¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style, ya sabéis, gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el vídeo de mi familia traemos una nueva reacción aquí en el canal que dice México construye gigante planta coquizadora en Oaxaca Ya sabéis que es un estado en el que casi no vemos proyectos El otro megaproyecto de la nación Vamos a ver qué planta están hablando O sea, esto me parece súper interesante porque es algo que no estamos acostumbrados a ver aquí en el canal Entonces vamos a reaccionar a este vídeo de Conociendo México Ya sabéis que es un canal que trae muy buenas noticias, muy buenos proyectos Y como siempre, pues buena información en general Espero que nos guste el vídeo, que lo disfrutemos aquí todos juntos como siempre Y ahora sí que sí, vamos con esa reacción Planta coquizadora Salina Cruz, Oaxaca Está muy fuerte, ¿no? El volumen ¡Bien! ¡Bien! ¡Copa de algodón! ¡Bien! ¡Baja su algodón! ¡Bien! 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 ¿Ganas de trabajar hoy? ¡Bien! ¿Ganas de trabajar hoy? ¡Bien! ¿Ganas de trabajar hoy? ¡Bien! ¿Parece el ejército esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un vídeo cortito, pero ya por tal y como ha empezado va a ser una locura seguro ¿Ganas de trabajar hoy? ¡Bien! 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 ¡La meta del día de hoy es 07! ¡07! ¡07! ¿Qué? ¡Qué guapo! ¿Parece el ejército? Que el pueblo de México sepa que se está rescatando la industria petrolera, que en 40 años no se construyó una nueva refinería, que se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolines. ¡Qué bueno! Esto es México, familia. Esto es México. Una nueva transformación. No solo para el país, sino para el mundo entero. Ya lo estamos viendo en un montón de vídeos que traemos aquí en el canal. Ya lo sabéis. El pueblo de Salina Cruz es una de las tres refinerías que no tenían planta coquizadora. Y lo que estamos buscando es completar las refinerías. Entonces, este proyecto, además de tener la coquizadora, está solventando en paralelo toda la producción de diésel como un trabajo azul. Esto nos va a dar un beneficio de levantar el abastecimiento de gasolinas, logrando con esto contribuir al plan de fortalecimiento y autosuficiencia de los hidrocarburos de México. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, familia! Con ese mismo ímpetus, con esa misma inercia que traemos de dos bocas, llegamos aquí al proyecto que actualmente tenemos de Salina Cruz. En este proyecto en especial, ha sido grato hacer las cosas un poquito más rápido porque tenemos ya la experiencia de la parte de Dos Bocas e incluso de la parte de Tula. ¡Ah! De la parte de Dos Bocas. O sea, es posiblemente que estarán hablando, bueno, de la experiencia, me imagino que serán trabajadores que al haber acabado ya la refinería en Dos Bocas Tabasco, ¿no? La refinería Olmeca han ido ahora a hacer esta planta coquizadora y por eso dicen que tienen como un poco de experiencia y ya saben cómo va el tema de la refinería de petróleo, ¿no? Por eso también esta planta la van a construir, ¿no? Por lo que estamos entendiendo aquí en el vídeo, para potenciar este megaproyecto de México de la refinería Olmeca en Dos Bocas, ¿no? Es como una pequeña ayuda para este proyecto, ¿no? ¡Qué interesante! Nos ha permitido hacer que la construcción sea mucho, mucho más rápido. Estamos todavía construyendo pilas y estamos ya trabajando atrás la fabricación de las inventaciones y de los mismos marcos. Nos ha permitido hacer un tiempo récord en la construcción aquí, en Salina Cruz, que en Dos Bocas. La verdad, este proyecto para mí ha sido muy gratificante y creo que este proyecto, sumado con todos los otros proyectos que ha estado haciendo el presidente, ha traído bastante beneficio con toda la gente que estamos trabajando aquí. Sí, sí. Claro, el impacto que ha generado este tipo de proyectos es significativo, no nada más para la gente que trabaja dentro del proyecto, sino la gente que trabaja fuera del proyecto le beneficia en muchos sentidos. Tenemos ya casi 3 mil personas trabajando en este proyecto, adentro de la refinería, pero los trabajos que se generan afuera de la refinería son mucho más. O sea, hay gente trabajando de manera indirecta. El día a día, pues, el comunicarme con ellos, ellos se sienten en confianza cuando un supervisor les habla en el zapoteco. Familia, tengo una pregunta. ¿A qué se refieren cuando hablan de trabajos indirectos? Porque ya sabéis que hemos reaccionado a proyectos como el Tren Maya o la Reaccionaria Olmeca o como Corredor Interoceánico, por ejemplo, y siempre nos hablan de, ay, han generado este proyecto, ha generado miles de empleos directos y miles de empleos indirectos, ¿sabes? Y yo no sé qué significa esto de empleos indirectos, o sea, qué diferencia hay, ¿no? Dejármelo por aquí en comentarios porque es algo súper interesante y que seguramente acabemos viendo en el resto de vídeos que traeramos aquí en el canal, ¿sabes? Es algo que se tiene que saber. Y hay esa confianza que podemos hablar y porque no es muy común que los supervisores hablemos zapoteco y al ellos darse cuenta que un supervisor habla zapoteco, pues, en la confianza se hace más fuerte. ¿Eso es el zapoteco? ¿Es un idioma de México, eso? O sea, que estamos viendo en este vídeo que solo dura cuatro minutos y nos han enseñado no sé cuántas cosas que estoy aprendiendo aquí. Vamos, o sea, solo con este vídeo voy a aprender muchísimo más que con una reacción que hago de un vídeo de 12 o 13 minutos, ¿sabes? Y este dura cuatro minutos, qué barbaridad. Espero sobre todo que me ayudéis en comentarios porque hay cosas que, bueno, pues hay que aprenderlas básicamente, cultura general, ¿no? Entonces, nada, pues, en la gasila no hay como carpintero, no hay ni obra aquí, Salina Cruz, no hay ni repinería aquí. No hay hasta la pena irse por ti, sacaría, presidente este, no que hay acá, ni tal, ni vino, no irá acá vecino de San Mateo, Tehuantepec, Salina Cruz, que da acudir, no hay oportunidad de ganar, le catindar, no hay ni lidi, no, sacaría con el camino, con la familia aquí, no, de ganar, no sinísimo, no, sacaría con la casa. No hay niñada. Estamos muy agradecidos con el presidente de la república que nos haya brindado la oportunidad de tener trabajo aquí en el sur y, pues, ese es el agradecimiento que tenemos hacia el presidente. La gente contenta, ¿eh? Eso es lo que más alegría me da. Pues mira, familia, ya acabo el vídeo conociendo México. Voy a comentar algo así por, no sé, un dato, ¿vale? O sea, algo que me ha parecido a mí, espero que no os ofendáis. El zapoteco, es que no sé si es un idioma o una lengua o algo así dentro de la cultura de México, no tengo ni idea, pero me ha recordado bastante al japonés. Espero que nadie se ofenda, pero es como que tiene, es una labia así, ¿no?, parecida, ¿no?, al japonés. No sé, a mí, yo estaba escuchando el idioma y como no estaba entendiendo nada, lo estaba entendiendo porque al final hay subtítulos y, pues, se puede leer y más o menos es lo que está diciendo, ¿no? Pero realmente me ha recordado como a otro idioma, ¿no? En este caso el japonés. No sé qué penséis vosotros. Pero bueno, aquí tenemos otro pequeño proyecto, pero realmente forma de un megaproyecto que es la refinería Olmecan Dos Bocas, que son trabajadores que ya estuvieron trabajando ahí y que están haciendo esta planta coquizadora para potenciar este megaproyecto, ¿no? Que, bueno, esto va a ser una bomba. O sea, mira, os voy a hacer una pregunta y aquí acabamos el vídeo, ¿vale? Si tuvierais que valorar el proyecto del Tren Maya con el proyecto de la refinería Olmecan Dos Bocas, ya sabéis que ahí se va a trabajar el tema del petróleo y todo eso, de, bueno, de refinería en general, ¿no?, y en el Tren Maya más tema turístico, ¿cuál de los dos proyectos creéis que es más potencial para México, no? O sea, ¿cuál de los dos proyectos creéis que va a ser más top, que va a dar más beneficios al país, no? En este caso a México, ¿no? Dejádmelo todo por aquí en comentarios porque es algo súper interesante y, bueno, que me gustaría saber y también ya no solo por conocimientos, sino también por saber la opinión de mis seguidores, mis suscriptores y sobre todo porque es gente que está viviendo en México y su opinión cuenta mucho, ¿no? El pueblo mexicano es el que tiene que mandar y punto. Familia, ahora sí que sí, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado de corazón, que eso para mí es lo más importante. Recordad seguirme en todas mis redes sociales, que como siempre os lo dejo en primer enlace de la descripción del vídeo y ahora sé que sí, aquí se despide Mark Style y nos vemos en la siguiente reacción.